Los últimos días del puente de Venecia. En estos días empezará su demolición para hacer una nueva estructura adecuada para los requerimientos de la nueva troncal de Transmilenio, avenida 68. Ahora nos dirigimos por la autopista sur en sentido hacia Bosa y Soacha. Venimos como de Centro Mayor y aquí vamos a pasar por debajo del actual puente de Venecia. Ahora vamos a tomar la avenida 68 de Norte a Norte. Como ven está intervenida desde hace ya varios meses para la construcción de la nueva troncal de Transmilenio. Aquí vamos a pasar, aquí vemos, allá adelante está, ahí está, el puente de Venecia, el puente curvo. Aquí viene en sentido sur-norte, viene de la autopista. Como dicen los encargados de la obra, va a ser reemplazado por dos puentes, uno para el Transmilenio y otro para el tráfico mixto. Ahora, esta estructura desaparece, imágenes para la historia, para que en el futuro vean cómo era el puente de Venecia hasta el año 2020. Se dice que en mayo, el próximo mes, empezará su demolición. Vamos a dar la vuelta para pasar nuevamente por la 68 Norte Sur y pasamos por debajo del puente y echamos un breve vistazo por el barrio Venecia. Nuevamente por la avenida 68, futura troncal de Transmilenio, sentido norte-sur. Vamos a pasar por debajo del puente y vamos a visitar por un momentico el barrio Venecia. Es un barrio comercial y residencial, sobre todo residencial. Como siempre sucede en los alrededores de estas obras importantes, siempre hay mucha gente afectada. Esta vez se trata de los comerciantes de aquí debajo del puente, los comerciantes que están sobre la autopista sur, en el costado hacia el oriente, tienen que desocupar sus locales porque muchos van a ser demolidos. Y ya sabes cuál es la pareja ideal para el descanso. Aquí ya han demolido, ya están abriendo campo para facilitar con la demolición. Esta es la avenida 68, aquí adelante encontraremos el barrio Fátima, el barrio El Claret, saldríamos a la Caracas. Y de ahí continuaríamos hacia Tunjuelito y hacia Usme, pero por ahora esa parte no nos interesa. Vamos a buscar la manera de tomar la avenida, o mejor, la autopista sur, para tomar el puente de Venecia hacia la 68, en sentido contrario. Hacia allá es el barrio Fátima y el Claret. Aquí vamos a buscar la autopista sur, para regresarnos por ahí y mirar el aspecto actual de lo que va a ser demolido. Enviva la salsa. Las estrellas, este primero de abril, en Ilecal, terraza Bar, carrera 7, número 39, A07, en vivo, Alejandro Sánchez. Esta es la carrera, esta es la carrera 54, allá vemos la estación de Transmilenio Venecia. Aquí salimos a la autopista sur, pero antes de remontar el puente, el puente curvo actual, vamos a echar un vistazo a las edificaciones que están siendo desocupadas e inclusive ya están siendo demolidas. Aquí está la autopista sur, allá está el Alcosto de Venecia. Aquí las construcciones, los locales, los diferentes predios, que fueron notificados de que tenían que desocupar, porque tienen que tumbar todo esto. Ahí está, ya están cerrados, ya están abandonados, inclusive ya están siendo demolidos. Todo esto desaparece, vamos a ver qué va a quedar acá en el futuro. Tal vez quede alguna plazoleta, tal vez amplíen la vía. Vamos a ver, no hemos visto los planos, no hemos visto los renders, si es que los hay, pero por lo pronto esto desaparece. Más locales vacíos, todo esto desocupado. Y aquí vamos por un ladito del puente. Y aquí salimos nuevamente a la 68. Aquí la 68 se reduce, como vimos hace un momento, aquí a unas pocas cuadras, se encuentra, se estrella contra el barrio Fátima. Entonces esto no tiene más posibilidades por ahora de prolongarse. Bastante complicado el tráfico. Es viernes, 3.08 de la tarde, primero de abril. Bueno, por aquí ya habíamos pasado. Vamos a salir nuevamente a la carrera 54 para tomar nuevamente la autopista sur y esta vez sí vamos a pasar sobre el puente. Esta es la diagonal 45 sur. Nuevamente carrera 54, estación Transmilenio Venecia y vamos a tomar la autopista sur, el sentido Soacha-Bogotá, para pasar por el puente, por el puente curvo que conecta la avenida Autopista Sur con la avenida 68. Aquí está el puente que va a ser demolido en estos días. Se empezará la demolición. La avenida 68 tiene más de 50 años de construida. Este puente debe ser más o menos de 1980. Si alguien tiene el dato exacto, por favor, compartannoslo. Estuvimos buscando en internet y no pudimos ubicar la fecha o el año de construcción. Aquí está el puente de Venecia en su estado actual. Se ha reemplazado por dos puentes, uno para los buses y el otro para el tráfico mixto. Aquí esto se ha convertido en avenida Carrera 68, la cultura troncal. Ahí están las obras, toda la intervención que se le ha hecho por estos días. El barrio Venecia también es famoso por su sector motelero. Los hospedajes de paso, también conocidos como residencias. En Argentina conocidos como telos. Entonces, cuando necesiten hospedaje de paso, aquí están en el barrio Venecia también. Próximamente vamos a hacer un video sobre las zonas más residenciales de Bogotá. Y cuando digo residenciales, me refiero a las más moteleras. Aquí, una de las cuadras de moteles del barrio Venecia. Tomando la avenida 68, ahora de sur a norte. Sector Venecia y vamos hacia el puente. Sector Venecia y vamos hacia el puente. El puente curvo viene de la autopista, como les decía, y se convierte aquí en avenida Carrera 68. Avenida 68, hacia el norte, Futura Troncal. Una vez más, por la 68, hacia el sur. Aunque se denomina avenida Carrera 68, en la nomenclatura, es más exactamente como Carrera 55, en este sector. Vamos a pasar nuevamente por debajo del puente. Pasar nuevamente a la autopista y tomar el puente, por última vez, ya en línea recta, hacia Centro Mayor, por decirlo así. Por supuesto que una obra de esta magnitud implica una afectación importante del tráfico. Entonces, por estos días, en este momento, las autoridades de tránsito están diseñando los desvíos para no entorpecer tanto el tráfico. Bueno, igual va a ser una locura, pero ahí van a hacer lo posible para que fluya el tráfico vehicular. De hecho, la demolición la van a hacer por secciones, según dijeron, por partes, para dejar por donde pasen los carros. No tener que cerrar por lo menos 300 o 500 metros de vías y colapsar todo. Muy bien, una vez más, una pasada más, pero esta vez vamos a continuar derecho. Son 300 metros de puente que pasarán a la historia. Aquí están, una vez más, estos archivos para el futuro. Muy bien, estos fueron los puentes de Venecia. Pasarán a la historia dentro de poco. Nuevas estructuras, nuevas construcciones para la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias. Gracias.